La bancada liberal no apoyará la iniciativa de ley que el Ejecutivo pretende ingresar a la Asamblea Nacional denominado Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo, dijo el diputado Walter Espinosa. Ahorita en estos momentos está reunida la Junta Directiva de la Asamblea. No nos asustemos que en cualquier momento pueden llamar a lo inmediato, querer reunir el plenario para introducir cualquier ley a petición del gobierno. Así que no nos asustemos el día de mañana. Hoy sorprendentemente después del plenario pasó la Junta Directiva a reunirse. Supongo que deben ser los apuros que deben tener para presentar esta ley. Desde luego ellos son una plenadora, pueden presentarla al momento que ellos quieran y pueden aprobarla. Pero esta bancada, les vuelvo a mencionar, del PLC va a estar en contra de esta ley de amnistía o esta ley de perdón o todo como ellos quieren mencionarlo porque lo que ha pasado, lo voy a volver a repetir, lo que ha pasado en Nicaragua no se puede olvidar jamás ni nunca. Definitivamente no, la bancada del PLC está en contra de esa solicitud de perdón, de esa amnistía, porque aquí lo que sucedió no se puede olvidar jamás ni nunca. Hemos platicado con algunas madres como bancada y ellas nos mencionaban de que perdón para qué y por qué tenemos que perdonar donde lo único que nos perjudicaron fueron a nuestra familia con más de 500 muertos existentes en Nicaragua. O sea, ¿perdón para qué? Si ya el mal lo hizo, el mal lo hicieron. Entonces, no vemos, dijeron ellas, el que queremos perdonar y olvidar todo lo que ha pasado aquí en Nicaragua. Aquí lo que queremos es un cambio en Nicaragua. Queremos que se adelanten las elecciones y esas peticiones y ese grito y ese fervor que han hecho los nicaragüenses nosotros aquí como bancada, que somos la única bancada de oposición que hemos demostrado en presentar unas leyes a petición del mismo pueblo nicaragüense. El diputado Espinosa dijo que es necesario un cambio de gobierno a través de elecciones adelantadas. Bueno, la verdad que recordemos especialmente que esta bancada del PLC se pronunció en su momento y presentó una iniciativa de ley donde estábamos solicitando la pacificación y la democratización que necesita Nicaragua hoy en día. Y especialmente ver todos los asuntos sobre las problemáticas que están pasando en Nicaragua, especialmente en adelantar las elecciones y un cambio que necesita administrativo en toda Nicaragua entera para que todos los nicaragüenses ya vuelvan a surgir y venga aquí la credibilidad de inversiones que necesitamos para encaminar bien Nicaragua en el buen camino, valga la redundancia, con la economía que está bastante pesada hoy en día y está sufriendo todo el pueblo nicaragüense. Y quiero aclarar una cosa. Nosotros de igual forma como bancada del PLC presentamos una ley donde estábamos solicitando la inmediata, única y total descarcelación de todos los presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.